Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os preguntáis cuántas horas o cuánto tiempo le invertís a Instagram. Pues bien, en este vídeo vais a aprender cuánto tiempo pasáis dentro de la aplicación de esta red social de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web por si te pierdes en los pasos que vamos a ver en este vídeo, pues que la puedas consultar. Pero ya verás cómo es muy fácil y muy rápido. Bueno, pues para saber cuánto tiempo inviertes en Instagram, lo único que tenemos que hacer es entrar en Instagram y loguearnos con nuestra cuenta. Una vez que estemos dentro de nuestra página principal de Instagram, tendremos que entrar en nuestro perfil, el cual es la foto que está situada justo abajo a la derecha. Entramos dentro y veremos una pantalla como esta, pues si os fijáis, justo arriba a la derecha hay tres líneas horizontales. La pulsamos y aparecerá esta barra lateral derecha, pues tendremos que fijarnos abajo del todo donde pone configuración. Entramos en configuración y veremos un menú con un montón de opciones. Pues bien, tendremos que entrar en la que dice cuenta. Entramos en cuenta y ahora aquí, pues veremos un montón de información personal, tu actividad, guardado, mejores amigos, idiomas, etc. Bien, pues para saber el tiempo que inviertes en Instagram, tienes que entrar en tu actividad. Una vez que entremos en tu actividad, veremos que aquí aparecerá arriba a la izquierda enlaces y arriba a la derecha tiempo. Pues bien, si le das a tiempo, puedes ver el tiempo que has invertido en Instagram. Como veis, yo invierto muy poco, media diaria, un minuto. Y dice el tiempo medio diario que has dedicado a usar esta aplicación de Instagram en este dispositivo durante la última semana. Pues nada, como veis, ayer fue un minuto y hoy ha sido un poco menos. Luego también abajo tenemos otras opciones que pone administra tu tiempo, programar un recordatorio diario. Te enviaremos un recordatorio diario cuando haya pasado el tiempo que hayas configurado. Si le damos aquí, pues podremos establecer un tiempo. ¿Para qué sirve esto? Pues, por ejemplo, si estamos más de una hora, pues cuando llevemos más de una hora en la aplicación, pues para ser más productivo, pues la aplicación nos notificará diciéndonos que ya hemos sobrepasado una hora usando la aplicación. ¿Vale? Y podemos programar un recordatorio. Como podéis ver, yo lo que llevo es muy poco tiempo, una media de un minuto diario. Pero en el caso de que pasara una hora, pues me enviarían una notificación a modo de recordatorio diciendo que ya ha pasado una hora. Y aquí podemos coger y editar el recordatorio, ponerlo dos horas, cero horas, minutos, etc. Bueno, y de esta manera tan fácil y tan rápida podrás saber cuánto tiempo pasa en la aplicación de Instagram. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo porque es que la verdad, más sencillo no puede ser. Que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!